Ante el incremento de casos de COVID-19 en Puebla, familias han tenido que aislarse o internarse en diversos hospitales del estado, olvidando en casa la atención a sus mascotas. La gente que sí sale diagnosticada positiva se aísla obviamente y pues sí dejan el abandono a sus animales. Es en el momento ahí donde nosotros actuamos y bueno pues a raíz de las llamadas telefónicas ya sea el 911 o el teléfono de Urzba Emergencias es como nosotros asistimos. En Puebla existe una unidad de rescate animal, voluntarios que velan por aquellas mascotas que tras la pandemia se han quedado solas. Las personas deberían de hacerse responsables también de sus animales, entendemos que es una preocupación estar enfermo o tener el virus, pero pues tenemos vida, es como infectar a tu hijo pequeño o como a tu hermano, también hay que cuidar a nuestros animales, por eso son nuestros mascotas. Hasta el momento la asociación no ha detectado casos de zoonosis en animales que es de enfermedad parecida al coronavirus y que afecta a los animales. Sin embargo, hace unos días se hicieron el rescate de un perro que se encontraba en una vivienda con una persona infectada por COVID-19. Fue de manera ya previsualizada, sabiendo quiénes iban a ir, con qué equipo íbamos a contar, qué nos podíamos presentar, porque a lo mejor la persona no, a la fin de cuentas no se prestaba a hacer el movimiento, ¿no? Entonces por eso fue que decidimos mejor hacer una previa valoración. El grupo de voluntarios pide a la sociedad hacer conciencia en el cuidado de los animales, ya que tener una mascota es de suma importancia, debido a que la falta de economía en los hogares ha provocado que las personas abandonen a su suerte a los animales. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias.